de las noticias más completas que ocurren en México y en el mundo en el siguiente corte informativo de México al día. Acompáñenme. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que ha girado instrucciones para que la Procuraduría de Justicia no escatime esfuerzos en la resolución del multihomicidio perpetrado en la colonia Narvarte, donde murió el fotoperiodista veracruzano Rubén Espinosa. Un autobús de pasajeros se volcó en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Al menos 30 personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales. La unidad, que partió de Veracruz, tenía como destino la ciudad de Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor iba a exceso de velocidad. Luego del accidente, huyó del lugar y hasta el momento no se ha identificado. Elementos del Ejército Mexicano y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, detuvieron en Cárdenas, Tabasco, a Sergio Mesa Flores, alias El Sorullo, presunto líder de una banda dedicada al robo de combustible en la región de La Chontalpa. Jason Allen Biching, un fugitivo buscado por las autoridades de Estados Unidos por delitos sexuales, fue detenido en Playa del Carmen, México, lugar donde vivió y trabajó durante los últimos cinco años. El inculpado fue arrestado por la Policía Turística de Solidaridad por alterar el orden público. Luego, fue entregado a las autoridades del Instituto Nacional de Migración para su deportación a la Unión Americana. En el mundo, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, anunció la disolución del Parlamento y convocó a elecciones para el próximo 19 de octubre. Este anuncio marca el inicio de las campañas electorales en las que Harper buscará su cuarto mandato consecutivo. Y en los deportes, luego de la inauguración del estadio BBVA Bancomer, los rayados del Monterrey golearon 3 a 0 al Bénfica y se llevaron el primer trofeo que se disputa en este recinto, la Copa Eusebio. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado, manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.